4.132 kilómetros marcó el mapa De Poloncingo Guerrero a Betania, Jalisco Y de allá viene un trailer bien cargado con los toros del rancho El Canelo de Poloncingo Guerrero, México A Betania, Jalisco, a darse un mano a mano, sí señor A darse un agarrón de poder a poder con lo mejor en jinetes Un agarrón de jinetes jaliscienses Contra jinetes guanajuatenses No vale nada la vida De Guanajuato vienen los vaqueros de hierro De Emilio Noyola Y de Jalisco, lo mejor de Jalisco Son los reyes de Jalisco de Mar En Carrillo 50 mil pesos a la mejor cuadrilla A la que haga más quedas Y a la que el público decida porque el público es el juez Y habrá música desapegadora pa' los ones, sí señor Desde Abasolo, Guanajuato, viene el abandono No nacen ahí ¡Banda Sinaí! No te lo puedes perder Dos de febrero Sí, jueves Dos de febrero dos mil veintitrés De Poloncingo Guerrero, México Los Toros del Rancho El Canelo de Humberto Castro Despertarys Dos de febrero De la cu Dus Pe� Trat Dos de febrero De la cu buddy Son Demons forms